Lo único que importa es la misión. No resistió, nada será igual, nada será igual, el paso del tiempo, esta herida no tuvo, aún te oigo y siento, esta historia no acabó, nada será igual, nada será igual, cada paso que dé, cada bounte personal, si no hay antes o después, un día me contarás, nunca lo podré olvidar, nunca lo podré olvidar. Sabes que tu furia ha nido en mi interior, a veces despierto, empapado en sudor, cada será igual, cada será igual, con cada paso que dé, cada bounte personal, si no hay antes o después, un día me encontrarás, nunca lo podré olvidar, nunca lo podré olvidar. Yo hubo en el resumen también. Ahora estás frente a mí, veo el miedo a tu vida, sientes lo que yo sentí, temes lo que pasará, nunca lo olvidarás, nunca lo olvidarás. Y cuando salga de aquí, volverás a ser uno más, por fin ya será feliz, nada ya me asustará, más tú no lo olvidarás, más tú no lo olvidarás. ¡Suscríbete al canal!